¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Hola, buenos días. Estamos andando por el campo, como siempre, yo con los perros. Quería hablar. Pensaba que iba a hacer calor. Hacía sol hace poco, pero ahora no. Está fresquito. Bueno, quiero hablar, espero que no moleste el viento. Viene como de frente, así que no creo que me vaya a causar problemas. Vamos a ver. Quiero hablar de cierto tipo de persona. Y esa persona, ese tipo de persona, lo llamo yo los síperos. Los síperos. ¿Vale? ¿Qué son los síperos? Bueno, un sípero es una persona básicamente atrapada en su vida, que tiene miedo de salir, de... no le gusta su vida, pero tampoco quiere cambiar nada. ¿Vale? Y para no tener que cambiar nada, siempre usan el sí, pero. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien, ¿vale? Y alguien me cuenta algo de sus problemas. Mucha gente me cuenta cosas, ¿no? Ay, es que en mi vida, ¿sabes? Yo tengo un trabajo que no me gusta. No me gusta mi trabajo. Y yo, no sé, es mi mente de... quiero ayudar. Siempre quiero ayudar a la gente. Y he estado en unas situaciones muy difíciles en mi vida. Y he aprendido que para salir de una situación difícil, no es tan difícil. Simplemente tienes que tomar acción, ¿no? Tienes que hacer algo al respecto. Entonces, yo, antes, era un gordon de antes, yo les decía, vale, bueno, si no te gusta tu trabajo, siempre, siempre puedes cambiar de trabajo. Y la gente, los síperos, dicen, ah, sí, pero hoy en día, ¿sabes? Es un poco difícil cambiar. ¿Y qué podría hacer? ¿Tener el mismo trabajo? O, ¿sabes? No vale la pena cambiar un problema por otro. Entonces, yo, siguiendo el ritmo del argumento, yo digo, no, porque siempre puedes, ¿sabes? Hacer un poco de entrenamiento, un poco de formación. Tú puedes cambiar de profesión si quieres. Eres joven todavía. Y cuando digo joven, con menos de 80 años. Y me dicen, sí, pero ya es un poco tarde, ¿no? Es que yo tengo una familia, tengo que ganar dinero para que mi familia viva bien. Así que cambiar de profesión con mi edad, a estas alturas de la vida. Y yo, como tonto, siguiendo el ritmo, yo digo, sí, pero no tienes que dejar tu trabajo. Lo que puedes hacer es hacer la formación aparte, ¿sabes? A distancia o en tu tiempo libre, ¿vale? Y ellos escuchan, ah, tiempo libre. Sí, pero es que yo no tengo tiempo libre. Tengo una familia y luego llego a casa y estoy cansado y no tengo ganas de hacer nada. Y así yo iba dando vueltas con la gente, los síperos. Y un día me di cuenta de eso. Y un día, bueno, yo formé una regla, una norma. Y mi norma es esta. Yo le doy a la gente tres oportunidades. Les... A las personas les doy mis consejos tres veces. Si escucho, sí, pero, tres veces, dejo de hablar de eso. Yo no doy más consejos. ¿Por qué? Porque pierdo mi tiempo y también molesto a la gente. Los síperos no quieren escuchar eso. De verdad, cuando te están contando sus penas, hacen eso. Solamente quieren contarte sus penas. No quieren consejos. ¿Por qué no quieren consejos? Bueno, quieren desahogarse. Claro, es normal. Y dicen que un problema compartido es un problema... Es la mitad del problema. ¿Vale? Y de cierto modo estoy de acuerdo. Pero eso es una vez para contárselo a alguien. No es pasar toda la vida contándole tus penas a la gente. ¿Vale? Es un hábito. Es un... Esas personas, en mi opinión, son personas con problemas. Si tienen que ir contándole las penas a toda la gente, no. No es muy bueno para la mente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le das un consejo a una persona? Si la persona es un sípero. ¿Vale? ¿Qué pasa por dentro? Pues la persona tiene mucho miedo. La persona se siente como anulada, se siente inútil, se siente como una persona sin poder, sin fuerza. Entonces, tú le estás diciendo, mira, para arreglar esto es muy fácil. Simplemente tienes que cambiar. ¿Vale? Y ese es el primer problema. Que la gente no quiere cambiar nada. La gente tiene miedo de los cambios. La gente quiere tener la misma vida y simplemente no quiere problemas. El problema con el no querer problemas es que los problemas vienen y no pueden evitarlos. Porque si no son felices en su vida, pues es un ambiente no muy saludable. Es un ambiente malo. Entonces, vienen problemas. Cuando tú, si tú estás en una situación en la que no eres feliz, vas a tener problemas. Problemas mentales, de salud, espirituales, muchos problemas. Entonces, cuando le estamos diciendo a una persona, pues, cambia, cambia la situación. Esa persona tiene mucho miedo porque no se ve capaz. Y sabe que es más fácil seguir por el mismo camino, el mismo rollo, la misma vida, que cambiar. Y la persona también tiene dos miedos. Todo se basa en el miedo. Todo tiene que ver con el miedo. Dicen que hay dos cosas en este mundo. El amor o el miedo. El amor o el miedo. Y estamos o en la zona de amor o en la zona de miedo. ¿Vale? Entonces, cuando una persona piensa en cambiar, cambiar la vida, tiene miedo de fracasar. ¿Qué es el miedo? Antes yo pensaba que era el miedo principal. ¿Sabes? Y si fracaso, si no me sale bien. Pero ahora entiendo que el segundo miedo a veces es el miedo más fuerte. Más importante. Y es el miedo de tener éxito. El miedo de hacerlo bien. ¿Por qué? Pues imagínate. Tú estás pensando en... O alguien te dice, oye, ¿por qué no empiezas un negocio de internet? ¿Vale? Tú puedes vender... Por ejemplo, tú eres carpintero. Tú puedes vender tus muebles por internet. Y la persona dice, sí, pero ahora hay mucha gente que lo hace y que no vale la pena intentarlo. Y la, 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 la... Excusas, 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 excusas. Muchas veces están pensando, y si tengo éxito, y si tengo demasiado trabajo, y si no puedo yo producir lo que me están pidiendo, y si bla, 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 bla. Entonces, a veces, el miedo del éxito es aún más fuerte, aún más miedoso que el miedo del fracaso. Pero, pero, muy interesante, algo súper interesante sobre esto. Comprobado en los estudios, ya han comprobado que, si tú intentas hacer algo y fracasas, ¿vale? Y, 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 queda mal, no sale bien, eres más feliz que una persona que no hace nada. Una persona que no hace nada es menos feliz que una persona que hace algo mal, ¿vale? Porque, 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 no estoy diciendo que la persona que, que ha, que ha, lo ha hecho mal, es, sea súper feliz. No, no, no. Simplemente, la persona que hace cosas, aunque sean cosas malas, ¿vale? No, no sé, sin, sin, sin éxito. Esa persona es más feliz o, 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 o menos infeliz que la persona que no hace nada. Porque, porque, porque hay algo muy beneficioso en tomar medidas, de, 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 de tomar acción, de hacer algo. Es, 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 nos mantiene vivos y la persona que no hace nada se siente inútil. Inútil. Y he estado en el, en plan, no hacer nada. Yo sé cómo es no hacer nada. Ponerle excusas a todo. De, ah, sí, lo haríamos, pero, ¿vale? He estado también en el fracaso, he hecho, he creado muchos negocios, he tenido muchas ideas erróneas, negocios de mierda, ¿vale? Pero por lo menos hacia algo. Y si miras a toda la gente con mucho éxito en el mundo y miras su historia, normalmente ya han tenido unos negocios terribles, han fracasado varias veces antes de llegar al éxito. Así que, si tú quieres ser feliz, tienes que escucharte. Si tú eres una de esas personas que dice, sí, pero, luego excusa. Sí, pero, no va a funcionar aquí. Sí, pero, estamos en crisis. Sí, pero, no tengo tiempo. Vale, tienes que pararlo porque no vas a ser feliz. Para ser feliz tienes que decir, sí, lo voy a hacer, no lo voy a intentar, ¿vale? Intentar, como decimos en inglés, to try is to lie. Que no hay intentar. O lo haces o no lo haces, como dice Yoda de Star Wars, ¿no? Lo haces o no lo haces. Que no hay intentar. Y, entonces, si eres una persona así, por favor, haz algo. Solamente tienes que hacer algo pequeño, como un logro pequeño, para darte un poco de confianza. Pero, si quieres ser feliz, tienes que ponerte en movimiento. Tienes que hacer algo, ¿vale? No importa. Lo que sea. Y, si haces algo, y si es un fracaso, que no pasa nada, haces otro plan y sigues. Y sigues haciéndolo. Y, si es otro fracaso, no importa. Haces otro plan, un poco más cuidadosamente, pero otro plan. Y así, vas a ser feliz, dicen que si tú quieres ser feliz, tienes que morir con una lista de quehaceres sin terminar. Tienes que tener una lista muy larga, ¿vale? Es la lista que nos mantiene vivos. Es la, mañana voy a hacer esto, y la semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene, y en cinco años, y en diez años. Entonces, no es importante terminar la lista de quehaceres, lo que sí es importante es tenerla. Y no es importante hacer cada cosa fenomenalmente bien, sino hacer cosas. Si dicen, para ser exitoso, para tener éxito, no tienes que hacer cosas excepcionales, sino tienes que hacer cosas normales, increíblemente bien. Y eso es, a veces no intentamos, porque tenemos miedo y decimos, no, que yo no puedo alcanzar esos niveles, como las demás personas. Que no tienes que alcanzar ningún nivel, simplemente tienes que ponerte en acción, tienes que mover el culo un poco. Y ser feliz. Entonces, para nosotros, y los síperos, tres oportunidades. Si tú escuchas sí, pero, cállate. Tres veces, cállate. Y deja que hablen de sus penas, ¿vale? Ok, pues hasta luego chicos, adiós. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego chicos, hasta luego.